La antropotécnica presupone o supone estrategias de inmunización desarrolladas históricamente por el hombre que apuntan en dos direcciones. Prácticas socio-inmunológicas que buscan optimizar el interior de las comunidades sociales frente a la amenaza constante de agresores externos y también prácticas psico-inmunológicas que ayudan a que las personas vivan con más recursos personales para afrontar situaciones de riesgo, problemas que puedan surgir en sus vidas, situaciones difíciles, etc. y de esa manera poder desarrollar una vida mejor, una vida de mayor realización personal, de mayores logros también. Y en ese sentido, al final la técnica sirve para poder controlar mejor nuestras reacciones y también desarrollar actitudes más inteligentes, más positivas, diríamos actividades conductuales que sean más prácticas y más pragmáticas. Extrasomáticos en el vocabulario, la jerga del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, son los contenidos propios de la cultura humana que no van referidos a cada sujeto individual concreto, ya que esos serían contenidos intrasomáticos, sino a las obras resultantes de las operaciones de los sujetos. Por ejemplo, una pintura rupestre, una pieza de cerámica, una partitura musical, pues un libro, una ceremonia religiosa, un discurso político, una estrategia militar o una actuación teatral, por ejemplo, son realmente contenidos extrasomáticos. En ese sentido, porque están realizados y representados fuera del soma, del cuerpo, están fuera del cuerpo. En ese sentido, las producciones culturales de todo tipo son claramente contenidos extrasomáticos, esculturas, pinturas, las creaciones literarias, los libros en general, las películas, también son contenidos extrasomáticos. El 26% de la población española vive en riesgo de exclusión social y de pobreza. Es una cifra muy alta, representa más de una cuarta parte de la población. Y eso no se lo puede permitir ningún país occidental, democrático. Realmente, ya esto significa que, pese al triunfalismo de los gobiernos, en general, en España, la situación es mucho peor de lo que parece. Y habría que incrementar el salario social, que llega a más personas, a muchas más personas, a cientos de miles o millones de personas más. También el ingreso mínimo vital tendría que llegar a varios millones de personas más también. En definitiva, estamos hablando de 12 millones y pico de personas que están en esa situación de riesgo. Y eso supone que la población tiene que hacer un esfuerzo extra, sacando dinero de los impuestos para emplearlo en fines de ayuda social, de ayuda económica, a millones de personas que lo necesitan. En relación con la guerra entre Hamas e Israel, están saliendo en los medios de comunicación muchísimos comentarios, opiniones de todo tipo, y por supuesto hay que respetar la pluralidad y la libertad de expresión. Faltaría más. Lo que sucede es que, a la hora de comentar este tipo de cuestiones, no se puede caer en los maniqueísmos, y lo que dice uno es todo perfecto y lo que dice el contrario es todo imperfecto, sino que hay que ser objetivo o intentar serlo al menos y analizar todos los puntos de la cuestión. No solamente dos o tres puntos, sino a lo mejor 20, 30 o 40 puntos que recojan lo que está haciendo cada bando en la guerra y criticar de forma equilibrada y coherente la mayor cantidad de aspectos posibles que están presentes en este conflicto armado terrible que está afectando al pueblo palestino y al pueblo israelí. Y eso sería lo más apropiado para evitar caer, insisto, en maniqueísmos. Y eso sería lo más apropiado.